El futuro mandatario dedicó la mayor parte de su agenda a reuniones en las oficinas que se han instalado en el hostal Nicolás de Obando de la zona colonial. Desde aquí salieron las nuevas designaciones. El abogado Antoliano Peralta será el nuevo consultor jurídico del Poder Ejecutivo, según anunció en su cuenta de Twitter a Binagero. Es un jurista que ha defendido las principales causas del partido revolucionario moderno en los tribunales. También se anunció el nombramiento del ingeniero Antonio Tonito Almonte como ministro de Energía y Minas del nuevo gobierno. Solicitaron una segunda orden que desde nuestro punto de vista... Antoliano Peralta sustituirá a Flavio Dario Espinal en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo y Almonte al doctor Antonio Isaconde en el búnker de la zona colonial. A Binagero se ha reunido con dirigentes de su partido, así como comisiones de sector privado e internacionales que lo han visitado aquí, quitándole presión a la residencia del presidente electo en el ensanche paraíso de la capital. Miguel Ángel Núñez, RNN. .